hola buenas tardes aquí les tengo un vídeo un poquito diferente normalmente compro una unidad y me llevo toda la basura y todo lo mal todo lo bueno me llevo todo aquí en esta facilidad yo conozco a la encargada y yo le he hecho un favor o dos favores whatever y me lo regreso y ya van como tres veces que me ha hecho que ha hecho esto conmigo en las bodegas que no se venden me deja que vaya y agarre lo que yo quiera porque de todos modos van a pagar una compañía para que se lleven lo que sobra me dice meño quieres ir a ver a ver si encuentras unas cosas y llévate lo que quieras y deja la basura y había dos unidades que se miraron que en mis ojos se podían vender se ven unas otras ciertas personas aquí las hubieran comprado las unidades o ya no quería comprar todo porque era mucha basura pero qué chido vamos a poder escarbar gratis y a ver qué hay aquí adentro que nadie compró completamente gratis para mí ni tengo que ir para el domingo va a estar divertido esto porque sabiendo que no tendría que ir al domingo y puedo dejar aquí todo lo que no quiera es una bendición para decirles la verdad en este negocio esto es una bendición quizás puede ser pura basura pero no pienso de enseñarle la unidad a comenzar si ven como se ve basura se ve el cajón abierto quiere decir que alguien allá quizás llovió eso se ve tirado pero mis ojos yo veo cosas así si ve esa caja se ve una una maletita aquí ok aquí atrás cuando el seco la lámpara si ven ahí atrás se ve como una cajita casi parece hasta algo de colección o algo y arriba como una cajita de joyería más o menos ahí hay un estéreo o algo no sé y aquí en la mano de hecho yo veo pues parece que lo de arriba de una guitarra si ven allí es lo que yo vi esas cosas pero también vine toda esta basura dije nombre no no me dan ganas de limpiar tanta basura pero tiene teralañas o sin la teralañas quiere ver quiere decir que ya tiene ratillo que esta unidad se ve mucha basura para decirles la verdad pero voy a escarbar y a ver que a ver que nos sale para vender y nunca sabe puede haber joyería aquí nunca sabe uno lo que tiene una realidad yo he hablado con personas y dicen que muchas veces las caras no y hasta esta tiene candado a mí se mira papel no piensa que tenga nada importante pero unas veces las caras ni salen tan buenas man piensa uno que es que están buenas pero no están tan buenas algunas veces las baratas son son mejores esta estaba completa completamente gratis vamos a ver voy a quitarle eso y ahorita regreso vamos a ver a ver que nos sale aquí está divertido porque está gratis hay que ver ok era puro papeleo la cosa interesante que había un seguro social soy yo pienso que si se llevaron las cosas que querían todas se habían llevado el seguro social también vamos a seguir viendo voy a seguir escarbándole si encontró algo saco el vídeo les enseño una caja llena de juguetes de juguetes de juguetes todo hasta abajo está bien esta cajita ok esto está bien se ve como si es algo de colección 1989 en el paquete está bien encontré también esta esta pelota que está firmada esta cosa de Louis Vuitton no es de veras pero todavía está bien y aquí voy explicando esta caja de Jiménez salió esas cosas de Béisbol aquí está una no es nada está bien fíjense aquí todo hasta acá atrás todo hasta acá arriba si ven que está aquí en la esquina una caja de herramienta vamos a ver si tiene ay 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 lo malo que no me gusta que está hasta acá atrás eso si me la llevo voy a tener que voy a tener que sacar todo esto que está acá enfrente para poder llevármela ay 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 man voy a tener que mover todo este colchón para poder agarrar esta caja al momento no sé si me va a convener wow en realidad que uno nunca sabe lo que van a tener las bodegas moví todo moví el sofá y fíjense lo que estaba acá en la esquina una roll away de Craftsman solo tuve que mover todo tuve que mover todo tiene herramienta hay que sacarla para para ver que tiene ok aquí está la caja de herramienta la saqué para afuera vamos a ver que tiene vieron en la esquina estaba esta caja no se miraba nada nunca hubiera yo nunca hubiera pensado que estuviera ahí adentro ok tiene unas cosas esta es para la manguera ahí tiene unas cosillas unos unos que unos 5 7 odres por ahí más o menos aquí están unas postas ahí está otro dólar unos clavitos unas L or yeah unas L Trades Pro es la marca no no la conozco esta es Husky esa si la conozco es de la Home Depot hechos de Estados Unidos Craftsman ok unos guantes para los que no les gustan no salen los guantes en los videos aquí están unos guantes amigos no se crean esta es para cortar esta es tío se siente que tiene algo se siente que son más de esas esa ok muy bien y ahí está y con ti caja también ahora vamos a ver esta esta como que no quiere abrir ok hay un leveler unas ceguetas y todo esto lo estoy agarrando gratis solo es escarbar pero que divertido me gusta escarbar de todos modos yo sé como se yo sé que se mira bien tirado en la unidad pero que divertido estoy agarrando todo esto gratis completamente gratis ni me necesito llevar la basura para que vean y no sé cómo abrir esta esta toolbox no tengo no sé por qué está atorada uuuh iré más herramienta que aquí abajo y no sé por qué estas están bloqueadas o qué deja ver cómo sale bien pienso que tuve que jalar este 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 cajón y meterlo para adentro para poder abrir esto me parece vi en muchos clavos aquí encontré el clavo nada no se crean le estoy dando ok esa está pues heavy duty se siente heavy duty y alright de esos y acá atrás hay más herramienta ok ven 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 esos ese se siente nuevo para pegar para colgar la ropa ok muy bien clavos aquí había herramienta estaba un poquito más vieja la herramienta pero de todos modos la estoy agarrando gratis ah eso que chido comentante herramienta gratis I mean come on en el remate fácil I mean la herramienta es como oro en el remate llegan de volada es una de las cosas primeras que nos compran pero que chido esta caja de herramienta con esa con ti toda herramienta yo pienso que fácil me dan 80 dólares I mean fácil bien fácil pero que chido completamente gratis gratis y viene con un precio si ven lo que quería lo que debía hacer para llegar adentro para pegar la la de esa herramienta pero hey gratis para hacer esto no hombre mejor hago el orgullo palado y lo hago con gusto man que chido una silla de hacer gaming para jugar juegos se siente buena se siente como se escuchan se siente como que que está hecha buena ahí tiene speakers unas bocinitas y aquí está aquí está quebrado saben que ni me la voy a llevar ya está se ve quebrado ni para qué ni para qué me la llevo si tiene chance que a lo mejor no se vende mejor mejor no me la llevo abrí se oye interesante también abrí este cajón ok hay que ver dice plateado ok voy a hacer esto para el lado y voy a tener que chequear después de este video voy a tener que chequear a ver que salió porque ha salido más hoyería solo no la he enseñado ahorita pero ahí está otro pedazo ha salido más hoyería pero voy a tener que chequear después del video porque no tengo mucho tiempo aquí todavía tengo toda otra unidad que necesito chequear que me dieron chance pues de chequear se siente como cosa de diabetes adidas colón una cruz es como un diamante no sé si sea de veras lo voy a echar aquí pero está bien ok aquí se ve que está un playstation 2 unos controles eso es para genesis para sega un poquito de joyería esto para esta a ver si parece que es caja de speakers como para agarros a ver si tiene los speakers y a ver si es bueno vamos a ver ahorita ok está completo es un exploit a ver si están tronados se oyen que están buenos son exploits son sonys está bien pienso que son 10 me parece que chido aquí en la luz se ve en mejor condiciones de lo que estaba ahí adentro está bien en la carpeta tienen los de estos enchufes de aquí atrás está bien yo pienso que aquí me dan unos fácil unos 40 60 dólares por ahí para sacarla rápido pienso que 40 me dan momento de la verdad que bueno que no compré la unidad pero si la ahí está un bate también que bueno que no compré la unidad pero si la hubiera comprado hubiera sido porque mire el cuello de esta guitarra y ahorita vamos a ver a ver si me fuera si hubiera convenido comprarla o no tiene los los strings pero se cambian los estos como se llaman las cuerdas las cuerdas se cambian esas no hay problema y Takamind parece que es la Takamind para que vean Takamind modelo T W2 hecha en Japón hecha en Japón no sé si Japón es buena o no una de las ciudades de China si son buenas pues China no pero China no China no es buena pero unas una de allá pienso que Japón unas si son buenas puede tener que hacer mi tarea pero está bien dañada que bueno que no la compré para decirles la verdad y de la basura ahorita le doy el recap para que vean ya terminé así se ve ahora ya habían visto como voy a poner un retrato como aquí o acá enseñando como se miraba antes y así la dejé mirando ahorita esta fuera toda la cosa si había unas cosas aquí que me hubiera llevado al remate todavía pero además escogí unas cosillas no quería tanto para decirles la verdad pero la mayoría esto que ven se hubiera ido al dompe que hubiera sido una trocada para el dompe yo pienso que hubiera sido una tonelada de basura unos 60 60 a 70 dólares por ahí depende en el dompe es lo que yo estoy estimando que me hubiera costado para tirar esta basura y vamos a ver ahorita la cosa más o menos ni era cosa tan buena pero cosa más o menos buena por gratis un poquito de trabajo divirtiéndome sorteando yo pienso que está bien está este aquí tiene todos los vasitos es uno de esos de ponche yo pienso que ahí agarramos entre 5 y 10 dólares un poquitos monitos había muchos más juguetes agarré muchos juguetes pero había muchos más que no me llevé nada más agarré unos están esos Jordans que chido se da bien chiquitos apenas me caben en el dedo no se crean pero están bien chiquitos están chidos me gustaron está esta joyería se oye como si sí es no sé la voy a tener que calar ahí hay más joyería y encontré más que necesito chequear está esa cachucha está ese esa estaba este me gustó si ven dice World Reserve Certified Monetary Exchange lo abrí y había un de esos de 2 dólares y aquí dice Authentic Uncirculated que dice no está circulado esta nota de 2 dólares que que pues no salió al público me parece que no lo han tocado me parece porque no dice porque dice que no está circulado pero es de 2 dólares me gustó este está bien cosillas así nada hay cosillas este es de Husky estos son otros pensaba que eran Jordans pero no no son Jordans a lo mejor todo el cansado está este está este este Transformer hay un poquito más joyería este también de joyería este también se oyó bueno más o menos se oye que si es nada no pienso ya viéndolo ahorita no pienso que sea pero no sé voy a tener que ver aquí hay como unos Legos o quien sabe qué pero no voy a abrir está esta mona me parece que es de Monster High aquí hay más monos y monas unas hasta pistolas salieron en este almacén hay pistolas hay monas pistolas este es de los Lakers aquí está este un robot aquí está esta está llena este es un Alpine para un amplificador este es un juego de Mass Effect 3 es para Playstation 3 no miren ningún Playstation 3 salió un Wii pero no no miren un Playstation 3 hay como de esta de estas manos de Iron Man me sorteé muy bien nomás miren que eran eran muchos juguetes y pistolas nomás nomás hice este esta la hice para acá no sé hay pistolas y quien sabe qué hay este esta de Sonic estaba limpia se miraba limpia tiene la etiqueta ahí más pistolas me emocioné un poquito cuando miré este porque dije me va a salir un Nintendo pero salió la pura pistola pero todavía se vende eso salieron unos cuadros unas cosas así este sabe qué ni miré el otro tenis lo voy a echar para atrás lo estaba esperando ese es de Lightning McQueen hasta pasar del baño para los niños ese es un police car esas cosas de allá es como cosas de Halloween y de Navidad era un globo salió un globo que se infla para Navidad está este solo lo agarré porque este sí se vende estos Wheaties salieron de los de los Raiders son como de colección es serial pero es como de colección ya habían visto esta de de Baseball esta estaba chida esta de Louis Vuitton no es de Louis Vuitton es de mentiras pero estaba un poquito chido está esto salió un poquito sacatito de nuevo que voy a tener es orégano no se crea piensa que es marihuana pero para que vean lo voy a tirar para allá porque no lo quiero no fumo para si no saben ya saben este estaba chido es una cachicha de Sonic y este también tenía como muchos juguetes hay unos juguetes de Star Wars no pienso que valan mucho pero es una caja de juguetes hay personas que tienen su remate lleno de juguetes o yo pienso que llega una persona que me dice ¿cuánto por toda la caja? y le vendo 10 dólares o whatever a ver que puede sacarle esta esta me iba a quedar con ella esta de Gamer me iba a quedar con ella pero como se mira que le hicieron unos arreglos o prefiero no llevármela prefiero no arriesgar llevármela y que no se venda se lo voy a dejar aquí está este juguete que salió esta camisa de los Lakers estos carritos son en palace están chidos esos unos más juguetillos ni sé porque tengo eso salió el Playstation 2 que ya habían visto otros juegos de PS3 salió este Wii y nos colqué muy muy bien quizás estuviera un PS3 ahí adentro nos colqué bien bien completamente nomás le di una pasada pues era gratis y no tengo que llevarme la basura no me quería matar tampoco pero si le di una pasadilla le di una pasadilla a ver que mejor cosa mejor si ya salía estuvo eso estos me gustaron esos son de si ven de Bart Simpson son para el billar estos son de estos son como de cartas y es de Bud Light me gustaron esos salen las pelotas de bowling son dos este bate salió la caja de herramienta esta olla además me la llevé porque a muchas señoras les gustan las ollas y esos también siempre se venden son maravillos remates les saco 3 5 dólares a lo mejor por todo eso más o menos salió este speaker y esto es todo eso es todo lo que salió se me olvidó enseñarle las cosas de de joyería que salieron esas todavía necesito chequear están los relojes está esta no, esa no es está este anillo nada no piense que es están unos cuchillos este anillo como que parece plata más o menos nada no pienso está este cuchillo esa es más joyería que salió poquilla está este anillo nada no es y este reloj y eso fue todo para esta unidad eso fue todo lo que salió yo pienso que yo hice bien en no comprarla y si usted estaba aquí y si estaba en esta subasta hizo bien en no comprarla se miraba como mucha basura y claro que si era mucha basura pero hay otras veces que se ve mucha basura y salen bien muchas cosas buenas en esta ocasión no eran tantas cosas buenas pero yo pienso que si hay unos 200 dólares más o menos con todo lo que salió que estaba más o menos bueno unos 200 yo pienso que a lo mejor hasta 200 y algo con todo incluyendo la cosa de herramienta y todas las demás cosas cosillas yo pienso que hay unos 200 dólares y a lo mejor hasta más no sé no sé nomás le tiro más o menos para abajo la agarré gratis que bueno que no me tengo que llevar la basura si la hubiera comprado en 5 dólares o en 1 dólar si la hubiera comprado hubiera tenido que tirar toda esta basura que hubieran sido unos 60 dólares o a lo mejor hasta más más el gas para ir allá a cargar todo a llevarlo a la troca y descargarlo de nuevo venir para atrás agarrar otro más viaje de basura ir llevar al remate lo que hubiera sido mucho trabajo y para sacarle al fin después de los espacios de remate y todo eso le hubiera sacado aquí unos ni sé ni sé si le hubiera sacado porque pago por ayuda también en el remate yo pienso que hice bien en no comprarla pero este video era un poco diferente como no compré y no me llevé todo me regalaron esas cosas básicamente me gustó me gusta escarbar es lo que me gusta de ese trabajo es escarbarle me gusta qué va a haber en la otra caja que sigue me gusta bien mucho eso yo pienso que estuvo muy bien porque lo agarre gratis y esto va a ser todo por este video muchas gracias por ver que Dios lo bendiga nos vemos para la otra si les gustó esta clase de video por favor me dan un like cada vez que me dan un like o a cualquier otra persona que hace YouTube si les dan un like les ayuda un comentario positivo les ayuda a su canal muchas gracias por ver que Dios lo bendiga nos vemos para la otra adiós